Vamos a su camista, levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente respira en tus sueños. Conocí a la OCAG gracias a mi hermana, quien es egresada de esta casa de estudios en la Escuela de Psicología. Formo parte del equipo de trabajo de la Dirección de Identidad de Misión y soy miembro fundador del equipo de Juventud de Movimiento. Mi principal motivación es alcanzar el éxito profesional y no solo eso, sino ser capaz de ayudar a otros. El valor que me identifico es la excelencia y cada día trato de ser mejor persona, no solo en el ámbito académico, sino ser alguien capaz de poder ayudar a otros aunque sea dándoles un granito de arena. Para lograr el país que queremos, considero que las actividades que impulsa la universidad, como por ejemplo el voluntariado, son de suma importancia, ya que los estudiantes somos capaces de entrar a esas comunidades, entender las realidades del otro, saber cómo piensan, saber cómo se comportan y nosotros aprender de ellos. No se basa únicamente en que ellos aprenden de nosotros, sino nosotros aprender de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!